¿Queréis trabajar para un despacho secreto de la corona? ¿Me puede explicar de qué trata todo esto? Sígueme. Vosotros no sois psiquiatras. Me importaría acompañarnos. ¿Esto qué es? Todos los gobiernos tienen secretos. Nuestro secreto es este ministerio. ¿Y qué ministerio es este? El Ministerio del Tiempo. Sin ellos, el futuro es historia. Comienza la cuenta atrás.